Nosotros tenemos un parque automotor bastante elevado. No te puedo decir exactamente cuántas están operativas necesitan. Porque todos los días, todos los días, nosotros les hemos estado activando ambulancias y ese material. Cada una requiere de... siempre va a requerir de algo. Pero lo que sí puedo decir con seguridad es que todos los ambulatorios, todos los hospitales tienen su ambulancia operativa. La verdad es que no tenemos problema con eso. Tenemos que presentarle la gracia también a la gente de Pulsalud, que ha colaborado muchísimo con el tema del doble, el tema de las ambulancias. Fíjate que gracias al gobernador Argeny Chávez hemos implementado el tema del transporte de salud. El gobernador activó el tema del transporte de salud, el burro, que va en un sitio, y mucha gente lo lleva otra vez, lo lleva a su sitio de trabajo y después lo va a buscar. Para minimizar el tema de la situación del transporte. Y el tema del transporte de la salud. Y el tema del transporte de salud. Gracias por ver el video.